¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esparza Delgadillo, Aguascalientes, Aguascalientes. Citlaly López Hernández, San Blas Nayarit. Yaritza Castillo Loera, Cuauhtémoc, Chihuahua. Geraldí Barraza Barraza, Durango, Durango. ¡Gracias! Ellas son las 31 aspirantes al título de Nuestra Belleza México 2014. ¡Guapísimas! De las cuales 15 serán las finalistas. ¡Gracias! 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 Ahí está increíble la forra, Jimena, increíble el entusiasmo, la felicidad por cada una de las participantes.